Hola bichajos, hoy voy a hablar de un tema diferente, de una especie diferente, los extraterrestres. ¿Por qué? Bueno, porque me ha llamado mucho la atención, hola melicote, me ha llamado mucho la atención esta noticia que ha salido sobre, o muchas noticias que están saliendo ahora sobre, hola Mario, sobre ovnis, objetos volantes no identificados, pero también sobre extraterrestres. Recordad que un ovni no significa que sea un extraterrestre, un ovni es un objeto volador no identificado, o sea que si tú pasas una cometa una noche y no saben lo que es, no identifican que es una cometa, pues en ese momento es un objeto volador no identificado hasta que lo identifiquen, hasta ahí todo claro, ¿vale? Pero es que están llegando una noticia que me están llamando mucho la atención, y yo soy una persona muy curiosa, Pero ante todo pienso que si organismos como la NASA, o países como Estados Unidos, o quien sea, el país que sea, si empiezan a hablarte de ovnis, de extraterrestres y de cosas así, lo llevan al Senado y a un montón de sitios, tened en cuenta que es posible que eso sea una cortina de humo para tapar algo bastante gordo y bastante malo que estén haciendo. Y lo que ha gastado mi atención es que en México se ha llevado al Senado dos cuerpos de dos supuestos extraterrestres y afirman que son verdaderos. Bueno, vamos a analizar un poquito todo esto y os doy mi opinión. Según los expertos dicen que estos bichos tienen más de mil años según las pruebas de carbono 14, pruebas que por cierto no se han presentado en ningún lugar. Si tú quieres presentar algo como auténtico, lo primero que tienes que presentar es esas pruebas científicas para dar veracidad a lo que estás diciendo. Si no presentas las pruebas y las pruebas tampoco las he encontrado por donde he buscado por internet, ni las tengo yo, ni las tiene nadie, ni fueron presentadas oficialmente, es porque seguramente sea un fraude. Si no, las pruebas estarían lo primero junto a esos cuerpos de esos supuestos extraterrestres. También os digo que las pruebas de carbono 14 solo valen para datar una fecha, una antigüedad, no un origen. Unas pruebas de carbono 14 no te pueden decir si esa especie es de origen extraterrestre, solo te van a decir cuántos años tienen esos especímenes. Y han sido datados en mil años, o eso dicen. Y también nos dicen que estos cuerpos se conservan también porque se mantuvieron dentro de una diatomea. Las diatomeas son algas fosilizadas y son usadas comúnmente para hacer las tierras, se den polvo, se hacen tierra y se usan para abonos, fertilizantes y cosas así. Y como este alga no permite el desarrollo de bacterias y hongos, eso hizo, según dice, que los cuerpos se preservaran en este perfecto estado de conservación. Se encontraron nueve de estos seres en 2017 en Cusco, Perú. Y estos pertenecen a los de esa hallazgo, o esa colección, como lo quieras llamar. Y por cierto, ni rastro de sus naves espaciales. Curiosamente estos aliens, estos extraterrestres, se parecen mucho al tipo de aliens que tenemos en el imaginario del colectivo común. De hecho, se parecen muchísimo a E.T. Y es que hasta el cuello, los dedos, la forma de la cabeza, es clavado a E.T. No se lo han currado mucho. Son pequeños, cabeza grande con dos ojos, una boca pequeña y también son vertebrados. Vamos, que tienen esqueleto. Y también tienen tres dedos alargados. Todo esto huele y apunta a fraude que tira para atrás. Primero, porque como dije antes, no han presentado ninguna prueba científica de la veracidad de que son de origen extraterrestre. Tenían que haber presentado análisis y un montón de pruebas que no se han presentado. Lo que indica que eso es mentira. Pero es que según algunos expertos, donde se hicieron las pruebas de carbono 14 y si analizaron algo, aseguran, y lo hicieron en el año 2017, aseguran que estos seres no son de origen extraterrestre, sino que son momias del Perú, de seres humanos. ¿Qué pasa? Que los fósiles y muchas cosas se pueden falsificar, se pueden crear amalgamas. Puedes coger un trozo de parte de un animal, otro trozo de un ser humano, juntarlo, lo pegan y crean una amalgama. Se hace muchísimo. Se hace, han creado sirenas, se han creado monstruos mitológicos, han creado, bueno, falsificaciones de todo tipo. Hemos visto falsificaciones no solo en fósiles, también hemos visto falsificaciones, por ejemplo, las famosas piedras de Ica y un montón de cosas. ¿Con qué fin? Pues con lucrarse, el fin de lucrarse. Esto crea una expectación mediática, eso crea una audiencia, vende libros, vende programas de televisión, en fin, cortinas de humo, luego, gente que vive de estas cosas, suele forrarse con esto. Y este es el único fin, forrarse con esto. Yo os digo, la atención mediática genera mucho dinero. Lo siento por el que se sienta desilusionado con esto de la vida extraterrestre. Oye, que yo creo que sí tiene que haber vida extraterrestre. A lo mejor no vida, como nos imaginamos o vemos en las películas de seres inteligentes que vienen al planeta de naves espaciales. Seguramente en algún planeta exista vida, vida bacteriológica o incluso vida más formada, tipo animal o así, no como animales que conocemos, pero diferentes. Puede ser. Se están descubriendo muchos planetas con la capacidad de albergar vida. Así que es muy posible que se encuentre vida, incluso vida vegetal, en otros planetas. Sería una pasada. Y descubrir formas de vida animal y vegetal en otros planetas y que se descubra y que la muestren. A mí me encantaría aprender de vida de otros planetas. Si me gustan animales de aquí, imagina si hubiera animales en otros sitios. Pero, desgraciadamente, hay mucho oportunista en todo este mundillo que vive de estas cosas, que se aprovecha de la gente que cree en estas cosas para venderles el cuento. Y nunca mejor dicho. Y luego está el tema, como digo, de los políticos cuando usan esto para hacer una cortina de humo, para hacer algo que puede ser terrible y que no nos demos cuenta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.